¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo vídeo de italiano para hispanohablantes. ¡Tutto bene! ¡Io si! ¡Tutto bene! Y estoy lista hoy para hablarte de los adjetivos italianos. ¿Y qué vamos a ver? Hoy vamos a ver cómo se forman los adjetivos, vamos a ver algunos adjetivos con "-sere", porque "-sere", se utiliza mucho con los adjetivos, como en español. ¿Qué es "-sere"? "-sere", ser y estar. No hay una diferencia en italiano. Y luego vamos a ver si los adjetivos se ponen delante o detrás del sustantivo. Es todo muy fácil, ya lo verás. Bueno, vamos a empezar con la formación de los adjetivos. Se forman como los sustantivos. exactamente igual, ¿vale? Si no viste el vídeo sobre los sustantivos, lo puedes ver en este enlace. Bueno, entonces, ¿cómo se formaban los sustantivos? Si no lo sabes, lo vamos a revisar ahora mismo. Bueno, vamos a elegir un adjetivo. Bueno. Bueno, fácil, ¿no? Bueno, ¿vale? Entonces, bueno es masculino. Bueno, ¿y el plural cómo será? Buoni. Buoni. Acuérdate, se pone una "-i". Bueno, otro ejemplo. rico. Cosas positivas. Rico. El plural es RIKI para mantener el sonido. Así revisamos también eso. Entonces, los sustantivos que terminan por CO, en muchos casos, no siempre, para mantener el sonido, se le pone un H y es RIKI. ¿Vale? Bueno, eso ya lo expliqué con los sustantivos. Pero bueno, lo hemos revisado un poco. Bueno, ahora pasamos al femenino. ¿Vale? Entonces, BUONA, ¿cómo es el plural? BUONE. Muy bien. Bueno, fácil. O RIKI pasa lo mismo. RIKI para mantener el sonido. ¿Vale? Se pone un H para mantener el sonido. ¿Vale? Bueno, ahora pasamos a otra clase de adjetivos. Son adjetivos que terminan en E. Entonces, valen para, como los sustantivos, porque también había sustantivos que terminaban en E, pueden ser masculinos o femeninos. En ese caso, estos adjetivos valen para el femenino y para el masculino. Entonces, por ejemplo, un prato verde, ¿no? Una gona verde. ¿Qué es una gona? Una gona es un... una falda. Muy bien. Bueno, hable de ello en el vídeo sobre la ropa. Si no lo viste, lo puedes ver en este enlace. Bueno, entonces, una gona verde, ¿no? O, ¿qué he dicho? Un prato verde. ¿Vale? Bueno, lo mismo pasa con GIOVANE. Puede ser una ragazza giovane o un ragazzo giovane. Da igual. ¿Vale? Igual que en español, joven, joven, un chico joven, una chica joven, ¿no? ¿Ves? El italiano se parece mucho al español. Hay casos que no, pero en general sí, se parece mucho al español. Bueno, ahora pasamos a cuatro, son solo cuatro adjetivos que no tienen plural. Son adjetivos de colores. Entonces, está ROSA que, por ejemplo, una camicha rosa o due camiche rosa. No cambia. Lo mismo pasa con BLUE. Una camicha BLUE. Due camiche BLUE. ¿Vale? Lo mismo pasa con VIOLA. ¿Qué era VIOLA? VIOLA es violeta o morado. Una camicha VIOLA. Due camiche VIOLA. Y pasa también con BEIGE. ¿BEIGE? ¿Qué será eso? Es BEIS. ¿Vale? En italiano se pronuncia como en francés. Muchas palabras francesas se pronuncian como en francés. ¿Qué se le va a hacer? O sea que, mira, si aprendes italiano, aprendes también francés. Bueno. Y en inglés también. Bueno, no. Algunas palabras solo, ¿eh? Ojalá fuera así. Dice tres idiomas en uno, ¿verdad? No. Ojalá, ojalá. Bueno. Entonces, ¿veis por qué? Porque si en una palabra extranjera no tiene plural. ¿Vale? Bueno. Ahora pasamos a ESSERE. ¿Vale? ESSERE es SER o ESTAR. Entonces, en español, que es lo que a nosotros extranjeros no cuesta mucho trabajo. Bueno, ya no. Ya lo domino muy bien. Es la diferencia entre SER y ESTAR. ¿No? En italiano no hay que entender nada porque no hay ninguna diferencia. Se utiliza ESSERE. ¿Vale? Entonces, il cielo è blu. Pero también il cielo è nuboloso. ¿No? Aunque, pues es algo que se va a pasar. Mañana hará sol, ¿no? Pues, pero, en italiano no hay esta diferencia entre SER y ESTAR. Con lo cual puede ser más fácil. Yo lo veo más fácil que decir el cielo está azul o el cielo es azul. ¿No? Que me costó entender por qué. ¿Vale? Pues, en italiano no hay que entender nada. Y el verbo ESSERE se utiliza con muchos adjetivos. Eso está claro. Eso como en español. Pero te lo estoy diciendo para que lo sepas. Bueno. ¿Qué más? Bueno, la posición de los adjetivos con los sustantivos. Porque van juntos. ¿O no? ¿Qué dices tú? Van juntos. Sí, ¿a que sí? Bueno. Entonces, algunas veces se ponen delante, ¿no? Para describir. Por ejemplo, un bel film. Un bel film. O un bruto film. ¿No? En mi opinión, ¿no? Un bel film. Un bruto film. Pero se pone delante. Acuérdate. Cuando vayas al cine. Es un bel film. O un bruto film. ¿Vale? Seguro. Una película bonita o no. ¿Vale? Bueno. ¿Vale? Cuando se pone detrás. Delante. Solo en ese caso. Fácil, ¿no? Detrás. ¿Cuándo? Bueno. Detrás se pone. Cuando. Por ejemplo, el adjetivo viene, procede de un sustantivo. Entonces, sole, solare. Solare. Crema solare, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué es la crema solare? Pues el protector solar. ¿Se entiende? O una persona solare. Resueña. Se pone siempre detrás. ¿Vale? Como he dicho, crema solare o protectore. Protector solar es en español. O una persona solar. ¿Vale? También si el adjetivo procede de un participio pasado o presente. Por ejemplo, la casa reconstruita. ¿Vale? Reconstruire es un verbo. Reconstruito es el participio. Entonces, se pone detrás. También si el adjetivo es modificado, ¿no? Por ejemplo, piccolino. Se utiliza también mucho en italiano. Piccolino. ¿Vale? Una casa piccolina. No puedo decir una piccolina casa. No. ¿Vale? Y, ¿qué más? También si detrás del adjetivo va lo que es un complemento. ¿No? Entonces, una estanza piena de jocatori. Yo no puedo decir una piena estanza de jocatori. Tienen que ir juntos el adjetivo y el complemento. ¿Vale? Bueno, ¿qué quiere decir una estanza piena de jocatori? Una habitación llena de juguetes. Bueno, dicho eso, ahora vamos a ver unos casos donde se puede poner delante o detrás con cambio de significado. No, no es difícil. No te preocupes. Vamos a empezar con alto. ¿Vale? Entonces, un alto magistrato. Eso lo entiendes porque en español es igual. O un magistrato alto. En ese caso, lo que mide la altura del magistrado. ¿No? En español es igual. Bueno, también con grosso. Eso es diferente. ¿Vale? Grosso, ¿qué quiere decir? Grosso quiere decir gordo. O grande también, ¿no? Entonces, un grosso scrittore, ¿qué quiere decir? Lo mismo que alto magistrato. O sea, importante. Un grosso scrittore. O uno scrittore grosso. Gordo. ¿Vale? Vale, también en italiano tenemos la expresión pez gordo, que es diferente, para que lo sepas. Es un pezze grosso. O un pezzo grosso. Tenemos dos. Es un pezzo grosso. O un pezze grosso. ¿Vale? Bueno, así aprendes. Bueno, ¿qué más? Vecchio. ¿No? Entonces, ¿eh? Un vecchio amigo. Eso como en español. Es un amigo vecchio. Un vecchio amigo. Un viejo amigo. Un amigo vecchio será la edad. ¿A que sí? Claro que sí. Bueno, ¿qué más? Tenemos grande. Grande delante quiere decir importante también. Es como grosso. Una grande estatua. Puede ser el donatello. El donatello. Volevo dire el... Volevo dire... El David di Donatello. No, el donatello di David. Scusate. Scusate. Ok. Oh, el David di Michelangelo. Una estatua importante. O una estatua grande. Es el tamaño. Una estatua grande. Bien. Bueno, ¿qué más? Buono. También. Eso como en español. Es un buen avocato. ¿Se entiende? Es un avocato buono. Quiere decir que es buena persona. Claro que sí. O que está también rico. Un gelato buono. Está muy rico, ¿no? O muy bueno. Bueno. Otra es certo. Por ejemplo, certe informazioni. Algunas. O informazioni certe, seguras. Luego tenemos diversi amici o amici diversi. Diversi amici quiere decir varios amigos. Amici diversi que son diferentes entre ellos. Bueno, ¿qué más? Luego está presione. Presione es presión o tensión. ¿Vale? En español hay dos palabras distintas. En italiano es la misma. Si lo ponemos delante es del tiempo, ¿no? Alta, basa, presione. Y si lo ponemos detrás es la tensión. ¿No? Entonces, la presione alta o la presione basa. Por ejemplo, mi opadre a la presione alta. ¿No? Vale. Bueno. Luego hay expresiones que, digamos, son expresiones que tenemos nosotros. Entonces, poniendo un adjetivo más un sustantivo tiene un significado que si uno no conoce, no lo entiende. O a lo mejor lo puede intuir. ¿Vale? Pero yo te digo cuatro. Bueno, el primero es... Bueno, el primero son dos. ¿Vale? Porque quieren decir lo mismo. La dolce vita de la película. La dolce vita. O la bella vita. Fare la bella vita. Por ejemplo, Giovanni fa la bella vita. Que quiere decir que se levanta tarde. Que tiene mucho dinero, ¿eh? Tiene mucho dinero y se va de viaje y no trabaja. Claro que no. Tiene mucho dinero. ¿Vale? ¿Por qué? La dolce vita. ¿Por qué? Porque por la película, ¿no? Una película. Yo no la he visto, pero sé que va de personas que tienen mucho dinero. No la he visto. Me gustaría verla, ¿eh? Claro que sí. Bueno, el dolce vita, para que aprendas, masculino, es, bueno, más o menos como eso, ¿vale? Pero es como una camiseta, pero de cuello alto, ¿vale? Yo que no la llevo. Llevo el jersey de cuello alto, pero no llevo la camiseta. Decimos el dolce vita también, ¿vale? Para que lo sepas. Bueno, el gentil seso, quiere decir, las mujeres, el gentil seso. No me gusta, ¿eh? No me gusta nada esta expresión. Pero, pues nada, existe y te la estoy diciendo. Bueno, luego tenemos el nuevo mundo. Eso lo tienes que entender, porque es como en español. Es América, el nuevo mundo. Y la última es le buone maniere. No, le buone maniere es, pues, portarse bien, ¿no? Buone maniere. Portarse bien. También tenemos la palabra galateo, para que lo sepas, que es una cosa que yo aquí no veo, sinceramente. Le he hablado también con mi pareja, pero dice que eso es una cosa rara. Que es cómo te tienes que portar en ciertas ocasiones. Te vas a comer a casa del duque, tienes que hacer eso, ir vestido de cierta manera, comer con ese tenedor, yo que sé, preguntar ciertas cosas. Eso es el galateo. Es una palabra que sigue existiendo en italiano y se han escrito libros sobre este tema, ¿eh? Se han escrito libros. Y en español, yo, la verdad que no he visto nada parecido. Es una cosa, a lo mejor es que los italianos somos más, no sé. Esa cosa nos interesa más, queremos ir bien, las apariencias nos importan más que a los españoles, ¿vale? En otros países no lo sé, ¿vale? Si eso existirá, si me quiere dejar un comentario para decírmelo, si existe el galateo o no, ¿vale? Bueno, y hasta aquí. Espero que, bueno, este vídeo te haya sido útil. Si te ha sido útil, compártelo en tus redes sociales para que puedas llegar a más personas. Y, bueno, si quieres practicar conmigo, reserva una clase que puedes encontrar aquí abajo el enlace. Te mando un beso desde España. Adiós. Adiós.